Dale like, comparte y la campanita ¿Estamos listos, Willy? ¿Por qué metiste un mapa de Willyrexifarga, amigo? Vamos, Willy ¡Qué asco! Me han robado, tío ¿Hay una manera de hackear esto? Me han robado, tío Qué asco el trail que te pusiste, güey Deja todo el mapa sucio Aleja del micrófono, güey, que me estoy reventando mis timpanitos ¿Pero te gustó el gorrito que me puse? No lo he visto con detalle ¿Te voy a quedar quieto? A ver, tío Pareces un padrote Gracias ¿Pero esos están los amigos? Conchito Empújame tú ahora, po Hola No, la verdad es que no Ya llevo nueve golpes, empújame tú, po Me haré un desgraciado Me sentías golpes, ¿por qué no me empujaste, mala persona? Lamentable La verdad ¿Qué querés que te diga? Y ahorcale ahí como el chombo, güey Te lo dice el chombo Devuélvete No sé cómo te la arreglé, pero siempre me dejáis miedo, güey Conchito Eso es lo que menos me... ¡Qué chucha! ¡Cállate, ¿no? Pero si estaba bien ahí... Me voy a curiar otro, güey Listo Hoy en... 8, la güey Mira A ver 9, la güey No sabés jugar, po Amigo No sabés jugar Mira, esto sí Esto sí es saber jugar, mira Va al balcón y regresa del balcón ¿Ves? Oh, eso va a estar complicadísimo, papá Oh, eso va a estar complicada ¡Muévete! No Tengo que tirarla para allá, muévete, por favor Jeje ¿Te pusiste el gorro a Michael Jackson? Ahora que me doy cuenta, porque... Jeje Tuviste el gorro al jeje Eso Muy bien Muy bien No, no, no me pasó mal Ehm, acá... Por acá Me han robado, tío, Willy Willy, es que esto es un asco Un asco No puede ser, Juan ¿Por qué regresaste? ¿Dónde estaba yo? ¿Te sientes solo? ¿Eres compañía? ¿Qué es esto? Espérate Rebote No, rebote para Alcatraz He rebotado para Alcatraz ¿Eso es el karma, bro? ¿Eso es el karma, Fargan? ¿No se llama Karman? ¿Karmant? No sé, el de South Park ¿No se llama Karmalan? Pero, no No te caigas, por favor Bueno Bueno Buenísimo Perfecto Me gusta No Ay, me quedé sin Sin tiros Me gusta No te voy a ganar ninguna Increíble Me parece increíble Hostia, chaval Oh, Vegetta Me la ha metido Ahí, vito ese Ese short Me aparece bastantes veces en YouTube Sorprendeme ¿Sorprendido? No ¿No? Me la esperaba Ah, te la esperabas Ah, este no te va a esperar Mira Y ahora Lo vamos a hacer con Mucho rebote No No sé que ya está perdida Mira por cuánto me lleva ahí Ya, la voy a jugar en serio ahora ¿Qué te ríes, desgraciado? Tengo que pagar tu mangazo Bueno Tengo que pagar tu mangazo Filomeno ¿Por qué me vas a reír? En el rollplay Ahora que me di cuenta Nunca he subido un video de rollplay A YouTube Amigo Filomeno En el rollplay ¿Por qué no puedo? Me está complicando un poquito Ahí pasé Sin ni siquiera A hacer el turbito Mira Pégale fuerte nomás Así no tenés que pasar el turbo No tan fuerte Más despacio Más fuerte ¿Te sientes bien? Estoy un poquito Ofuscado Pégale Willy Eso Willy Sigue subiendo puntitos Es que me parece increíble, macho Esto es un robo Te quedas en reír Los españoles Me hacen reír los españoles Ya, pues amigo Te quedan 20 segundos Así que te estás esperando acá Para empujarte Pero ya no Queda tan poco tiempo Que me voy ¿Quieres ver harta suerte? No, si yo no tenés Mira Te cuento Con toda tu fuerza Con toda tu fuerza Así es dos de una Así es dos de una Pero con toda tu fuerza Pongueón Eso no son toda tu fuerza Ahí sí Le pegaste dos veces Una Le pegaste una Y tramposo Juan, devuélvete Pégale dos Tienes que pegar dos No una Juan, devuélvete Saliste de la chibucha Por amigo No te vuelvo para atrás Es increíble Oh, ya, ok ¿Cuánto llevas? Mi luz Ay, me estoy por alcanzar Pégase, güeren Juega bien, po Aprete R Y ahí te voy a jugar Mira Miralo al pide Ustedes que tenés que meterla de ahí Porque ya no tenés No tenés Más tiro Estos son robos, tío Que estos son robos Míralo Míralo al pide Me dejaste en un hoyo con arena Con el de tu tía Cuando fue a la playa Te acordás Cuando fue a la playa tu tía, ¿no? No ¿Dónde quedaste, güeyón? Amigo, esto no es día Hacer tour Esto es golf Venga para acá Apreta R Si me pasó lo mismo No, güeyón No, güeyón No No, gracias Te voy a sacar el tiempo, güeyón Abre y bájate más rápido Buena Mala No, 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 no Yo no quiero ir a la guerra El barco de One Piece ¿En serio? No Abre un barco, güeyón Está bonito igual Pucha Yo no puedo ir a costar No quiero jugar más Me estáis güeyando 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 No Y le dicen 12, güeyón Chau En fin de la R, güeyón 14 Qué mal Míralo el pie Es que macho Esto es un robo Queda empujada Güeyón No Ah Pon la Resursión En tu Mayren Es como salte del lado Para otro Me estáis güey Me estáis güeyando Me estáis güeyando Cállate Tropajo Culeado Tú me hiciste sumar Tú me hiciste sumar Los golpes Yo le estaba haciendo bien Yo le estaba haciendo bien No te voy a ganar ninguna Güeyón Es que esto ha sido un robo, tío Esto es un robo Jajaja 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 No Acá hay vídeo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué agarraste esa manía del bicho? Güeyón ¿Por qué ponéis vídeo? Se escucha aturado Güeyón ¿Entienden? Jajaja 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 Ah, me estoy jugando Ah, muy despacio Ay, muy bien Muy bien No creo Te escucho chapotear ¿Estás feliz? ¿Estás chapoteando en el agua? Triple boogie ¿Por qué te gusta tanto el agua, manito? Ándate, aprieta R Eso, aprieta R Tienes que darle con toda tu fuerza No, le pegué muy despacio Así no lo voy a hacer nunca Con R ¿Cómo no podía? ¿Cómo no podía? Sigue sumando puntitas Cuando llegue a los 10 Te voy a decir algo Ok Quédate tranquilo, mira Tira lo más despacio que podáis Para que se deslice con suavidad Listo ¿Ya no lo hiciste ya, man? Qué triste tu vida Buena Buena el pibe ¿Cómo lo haces así? ¿Cómo lo haces así? Míralo el pibe Míralo el pibe Eso Buena tilín Vamos tilín Me cae mal tilín ¿Cómo te cae tilín a ti? ¿Cómo te cae el pilín? Completo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos Oye Oye En 6 Eagle No es como Nigel, es como un monstruo Un monstruo haciendo un gran nido Te mandaron una F allá atrás, mira Ese es tu destino, una F Una F allá atrás Oye, el 9, el 10 Uy, ya se como se hace No me empují, pues bueno Y acá sin empujarse, si no vamos a estar acá 5 años No, no me fui para Oh, que lentito, que rico Tú no pasa, yo no paso Pégame oro ¿Qué pasó? Te quedaste sin... Oh, te quedaste sin... Sin tiracos, tío Un robo Un robo de juego, ¿no? Es increíble esto, macho Me empujo para afuera esta hueá Si es que no sé qué es peor Si se me acaba el tiempo O si me rindo 5 segundos, no va a alcanzar Por lo que más quiere, no va a alcanzar Ay, ya de por sí 5 segundos ya no me deja tirar Ya había tirado los 12, ¿no? ¿Y por qué a ti te pone 14? Che, tú mal Ah, no, me estoy jodiendo Bueno, a ver, ¿queréis ver algo impresionante? Mierda Tíralo, a ver Tú puedes La verdad es que no puedes Qué triste ser tú Una vez se me da tanta pena ¿Y estos kunai por qué te regalan así? No, no, no son kunai Son hachas Mirá que hay diferencias Vamos a ver, confundo con kunai Bueno ¿Por qué te fuiste? Ah, es que te voy a ver esa maricuna Y se fue por atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Para mí que tú le bajaste los tiros Porque siempre si eso Cuando no va demasiado mal en los mapas Tú le bajáis los tiros Y si No, que mucho Porque se iba a perder al tiro Y en cuenta Si el mapa es de 20 Se lo pone de 10 golpes Imposible basárselo Y eso y eso Porque está riendo Malvado Estoy cayendo de la Vayan por caminos distintos Yo voy por el de Willy No, este está Complicadísimo Muevete del medio Bueno Muchas gracias Boogie Triple boogie Ay, caída lentita Yo que tuve Por eso la R De Retree De Restart De Horra R R R R R R Mira si te voy a seguir cayendo abajo Yo que tú Aprieto esa R Máxima Treinta segundos No vas a poder R R R R Si viene la R Si viene la R R R R R R R R R Este mapa me lo está trolleando ¿Este mapa es un robo? ¿Podemos confirmar? ¿Confirmamos Willy? Este mapa es un trolleo puro Me rompiste un vidrio de la casa ¿Vis cómo eso me saltó? Lo vi como en 3D Hubiera sonado un gato Tienes que pegarle con harta fuerza Arriba hay una pared Está invisible Se viene esa R ¿Puede ser? Tienes que pegarle con ganas Está complicado No, no, ni tanto Ni tan complicado Me gustó Mirá, mirá Mirálo ¿Cómo hace esos golpecitos? Hoy yo en 10 Me costó En 14 Esto es una carrera Esto es una carrera Vamos, vamos Vamos a otra carrera Que a ti mismo Anda, date para allá Bueno, dispena Oye Yo debería llegar ahí Por escaparte Desgraciado ¿Pero por qué no me deja hacer con robot eso? No entendí que hay que hacer Hay que llegar ahí arriba Tienes que quedar en el cuadradito justo No No te creo No te creo Con incinatura Creer para ver Qué bueno el slogan de natura Eso 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 Guacha Dale cochina Como brullito No, no No, no Eso Mira Oh Eso Eso Está Hermosísimo Para hacer un All-in-one Ah, no No, no All-in-one Hace como All-in-23 Esta parte me va a costar Tengo que saltar ahí Casi Que si aprieto la R Que si aprieto la R Me voy a la shit Es que Realmente prefiero aprieto la R Que caer así de lentito Con estas orejas de gato No me No me gusta Cair tan lento Por lo suyo No caiga todo en ti Es que eso de salto Tienes que pegarle con fuerza media Si o si Si no te va a ir muy mal Me quede pillado Perfecto A ver si se consalta Con fuerza media Bueno Ese es el problema Es que ya me están dando Tres cánceres al ojo Con A tocar Tanto espacio Esa fue la última palabra De Michael Jackson Un salito Oh yeah boy No 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 voy a haber dicho un 12 Y dice Un 13 Ya va Quedan dos ojitos Izquierda Hay que ir por caminos distintos No sabés leer Esto me gustó a mí Nadie te pongo a otro lado Claro Nadie te pongo a otro lado No sé qué haces tú Para no Para no Poder pegarte Me cae sumamente mal Muchas gracias Muchas gracias ¿Me vas a empujar de nuevo? Muchas gracias Otra vez Muchas Esa no tanta Esa no tanta Gracias Ese me disgusto La verdad Que desesperación Que no cae tan lenta La concha Y al último No voy a ir a dormir ¿Por qué siempre Que grabamos un video Estaba a dormir En medio del video? Cuando jugamos Palen es igual Y en el mapa de Halloween Creo que ni siquiera Esa subir Porque el bueno Está Si es que terminamos La cara Nomás Está muy fobia Porque el bueno Le había puesto Como tres golpes Y era un mapa De 20 Todos los mapas No lo podíamos hacer Por culpa de eso Quiero Yo quiero repetir Ese mapa de Halloween Por tu naturaleza Si no te gusta No Si lo vas a repetir Ese mapa es como Los chistes ¿Cómo? El chiste repetido Sale patrío Ni siquiera lo terminamos Jugamos Tres Tres Güey ¿Qué te aburriste? Fum Tú Güey Era dejar Le comentaba Güey No No sabí No sabí No sabí De buenos gustos Si comís comida De perro Gracias por jugar Mira Creado Por Alekai ¿Cómo hiciste eso? Bueno Igual te da miedo Mira ¿Pudimos hacer algo especial Para cortar el video? ¿Qué? Hacemos 1, 2, 3 Aplaudes y se corta el video De la nada ¿Te parece? 1, 2, 3 ¿De la nada de un ejemplo? No